Estudio en mi casa, vuelvo a la terraza Mirando tus ojos y pensando en vos Sabes que mi vida entera se la dedico Quieres que te escriba una canción A veces digo muchas topideces Y mi corazón padece Todo lo que no florece Ya no te veo hace meses Tenía paciencia pero no tengo más Te extraño bastante pero ya va a pasar Estoy esperando que te vienes a llegar Apúrate dale te quiero besar Y yo sé que sabes mis intenciones Solo pido que no me presiones No me dicen la rompe corazones Muchos problemas tras tus intenciones Veo tus ojos así volando supo Llegando a la galaxia Ya no piso en mis pies Es que como yo siento que soy yo Pero al mismo tiempo deja mi mundo al revés Y yo sabes lo que te doy es para siempre En tu corazoncito dejo marca permanente Ve pa' hacer lo que pasa y vos sabés que estoy presente Nuestro amor está fuerte y que la ausencia no se siente La vida es para mí, la vida es para mí, la vida es para mí Pose yo, está fin de poche y mentir Puse el corazón a paz y fingir Yo tenía amor no es para compartir Tengo reflex que el corazón dispara Me han disparado, me llevo a herir Pero voy teniendo la oportunidad de aprovecharte para hacerme feliz Estoy a mi casa por la terraza Mirando tus ojos y pensando en vos Sabes que mi vida entera se la dedico Quieres que te escriba una canción A veces digo muchas estupideces Y mi corazón padece Todo lo que nos florece Yo no te veo hace meses Tenía paciencia pero no tengo más Te extraño bastante pero ya va a pasar Estoy esperando que te digas a llegar Apúrate de la te quiero besar Y no quiero que te me ilusiones Pero ahora soy yo la que propone Ven y juntemos nuestros corazones Los míos somos superiores